Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma, bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá Paloma linda, paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma, tan libre como la vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá Paloma linda, paloma, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda No tengas miedo, paloma linda, que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma, bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá Linda paloma, linda, paloma linda, paloma linda Paloma, paloma linda, paloma, paloma linda Vuela paloma, libre, linda paloma, sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¡Gracias!